¿Cuánto tiempo busqué tu cariño? Y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte Yo me acuerdo que estaba chiquillo, no iba a la escuela Porque no aguantaba seis horas sin verte Siempre juntos creció mi cariño Y un día me gritaste, me gustan los hombres, me aburren los niños Y ahí te voy a quebrar mi destino en una cantina Cambié mis canicas por copas de vino Qué coraje me daba conmigo, no tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo Qué coraje me daba conmigo, andaba descalzo Y a ti te gustaban las botas del charro